Voy a subir la segunda parte de los Among Us, así que vamos para allá. Ay, pero ¿por qué me mataste a la primera partida? ¡Eres loco, Rosa! No, por supuesto que no. ¿Y entonces por qué me mataste a la segunda partida? Ay, sí, creenme, se cree, se cree que ese fue en la segunda partida, no me lo puedo creer. Sí, en realidad, en realidad, yo no fui. Así, no fuiste, así, no fuiste, no fuiste, no fuiste, no fuiste, rosa, no fuiste. ¿Y qué es eso rojo de ahí? Es ketchup, es ketchup, por supuesto. No es ketchup, eso es sangre. ¿Mataste al pinche amarillo? No, por supuesto que no, porque no. Sí, lo mataste, lo mataste, lo mataste, Lico. Lo mataste, lo mataste, mentiroso. Eso es todo por hoy, la segunda parte. Después, otro día, les voy a subir la tercera. Así que, chau.